Baby, llámame, si quieres salirte de control Puntual estaré, disponible hasta que salga el sol Que yo curaré, cualquier malestar del corazón Bien te atenderé, servicio domicilio hasta tu portón Tengo la medicina, salida desde la esquina De mi se te contamina, pero sin mi no camina Tengo la medicina, pa' curar cualquier herida De la playa y una doctrina, soy tu única salida Baby, llámame, sabes donde estoy, utilízame Tengo lo que ocupas para hacerte sentir bien Coge el celular, marca, tírame un DM Sé que vas a buscarme mil veces cuando la pruebes Haré que te eleves como un globo de gas Y si no estás en tu casa, no importa, voy a donde estás No te miro en otro lado, barbaros o en tus papás El primero es cortesía, no vas a ocupar cash Sé que te has metido en problemas en el pasado De la calle te alejaron, directo pa'l internado Encerrada pa' calmarte, supe que te medicaron Mil mierdas se rumoraron, pero pasado es pasado Te dejo mi fono por si el cuerpo te lo pide Si ocupas de mí, solo llama o escribe Contestaré rápido al escuchar el timbre Se despide, atentamente tu dealer Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Decidí marcarte, recibí tus quads Tengo unos problemas, no sé si ocupado estás Te marco en otro momento o podemos platicar, no sé No, para nada, baby, cuéntame Tan solo estaba descansando, no he dormido bien Mucho trabajo, en puticia de arriba pa' abajo Llevando, trayendo, contando, embolsando Pero en fin, todo fino, cuéntame que te aplique Me da pena decirte Aquí estoy para servirte Perdón por molestarte, no supe a quién marcar Le discutí ayer con mi vato y ya no aguanto a mis padres Le di muchas vueltas al mensaje que mandaste En realidad se ocupó algo para relajarme Ok, tengo el veneno que sé que te va a hacer Olvidarte de todo, le he ido, le pondré un parche Mándame tu ubicación en texto Y no te preocupes, es normal, yo sé de eso En cinco minutos tu rostro estará contento Yo soy tu salvador de un ángel pero un demonio por dentro No es buena la misión pero de valgo hay que comer Casos como el de esta chica si me marcaron ayer Pues no solo generar, también que se sientan bien Me he convertido en psicólogo también Time Dead One Day, Life Drug Dealer Siempre agradecido en cada día de vida Time Dead One Day, Life Drug Dealer Cura sin receta con sus medicinas Time Dead One Day, Life Drug Dealer Siempre repartiendo lo que necesitas Time Dead One Day, Life Drug Dealer Coronando vices en todas las esquinas Time Dead One Day, Life Drug Dealer I'm a Life Drug Dealer Time Dead One Day, Life Drug Dealer I'm a Life Drug Dealer I'm a Life Drug Dealer